Hola, hola. Aquí les presentamos con cena de ayudas. Aquí estamos preparando, tenemos una pizza que la preparamos de carne de jerez, de queso y también aquí tenemos con ajíce rojos, con los ajíce de esos rojos grandes. Aquí es una pizza muy sabrosa. Si le interesa saber cómo prepararla, si le gustó, peguen un lar, suscríbanse. Aquí le estamos trayendo mucho tema, mucho tema muy interesante. Este aquí huele mucho, muy sabrosa que huele esta pizza. Vamos a chequear, vamos a chequear por acá. Aquí estoy levantando un poquito. Fíjense, huele muy rica, muy sabrosa. Con aquí con ustedes, si las te ayudas, si les interesa un poquito de toda esta, verdad, que presentamos aquí, toda esta comida muy sabrosa. No solamente de temas tristes, también tenemos temas interesantes, temas que nos hacen creer, temas, bueno, de todo un poquito. Todo es tristeza. Recuérdese suscribirse, si no te ayuda, tu canelita y canelita y jem también. Recuérdese seguirnos. Gracias por su apoyo. Pues aquí, tratando de ayudarlo y también ustedes nos ayudan con su lar, con su suscripción. Ya ustedes saben que todo, verdad, ¿verdad? Lleguemos hasta bien, 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 bien lejos con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios. Siempre hacia adelante. Si quieres, tienes alguna pregunta, mi email es es terebrito! arroba punto punto com es terebrito arroba es terebrito terebrito arroba punto com es mi email y mi número de whatsapp también para algunas preguntas en privado es el 413 244 3504 hasta aquí si no te ayuda recuerden que todavía las como le hablé del chico que anda buscando una chica de 25 a 40 años todavía la opción está disponible requiere que hables inglés y que esté dentro de los Estados Unidos que se encuentre dentro de los Estados Unidos y que no tenga más de un hijo apenas con un hijo es un chico muy decente muy honrado trabajador es con propósito de hacer una vida y una unión así que ya ustedes saben buenas sueltes si no te ayuda bye bye